No tengas miedo de abrir tu corazón No tengas miedo de enfrentarte a la vida No tengas miedo, pues yo contigo estoy Y te guiaré por el sendero de la vida No tengas miedo de abrir tu corazón No tengas miedo de enfrentarte a la vida No tengas miedo, pues yo contigo estoy Y te guiaré por el sendero de la vida Déjame entrar en tu corazón Y te daré del agua salvadora Y sacaré lo que hay en tu interior Para poner dentro mi corazón No tengas miedo, no tengas miedo No tengas miedo, no tengas miedo Si cruzas ríos, nunca te ahogarás Si pasas fuego, nunca te quemarás Pues yo te amo y contigo estaré No tengas miedo, no tengas miedo de abrir tu corazón Déjame entrar en tu corazón Y te daré del agua salvadora Y te daré del agua salvadora Y sacaré lo que hay en tu interior Para poner dentro mi corazón No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo No tengas miedo, no tengas miedo No tengas miedo, no tengas miedo Déjame entrar en tu corazón Y te daré del agua salvadora Y te daré del agua salvadora Y sacaré lo que hay en tu interior Para poner dentro mi corazón La Casaüyor La Casa Sé La Casa Visión La Casa Visión La Casa Visión La Casa Visión Primera El Correo La Casa Visión Gracias por ver el video.